Ejercicio de la semejanza de triángulos. En la figura, ADEF es un cuadrado, y ABC es un triángulo rectángulo. ¿El lado del cuadrado es? Observa este razonamiento. Como es un cuadrado, vamos a llamarle X al lado de ese cuadrado, entonces aquí también será X. Igual acá, igual acá. Realmente hay muchas formas de resolver, te muestro una de ellas. Sabemos que AB mide tres unidades, y como acá es X, quiere decir que esta parte será 3 menos X. Y ahora vamos a observar lo siguiente. Como acá es 90, y tú sabes que entre estos dos también tiene que dar 180, por lo tanto este ángulo de acá también es 90. Y ahora, observa esto. Vamos a poner un nombre acá, a este ángulo, vamos a llamarle alfa. Y entonces, me doy cuenta de lo siguiente. Mira el triángulo EDB. El triángulo EDB. Tiene los ángulos 90 y alfa. Y si tú miras ahora, al triángulo ABC, al triángulo grande, también este triángulo tiene 90 grados y alfa. Por lo tanto, esos dos triángulos que te menciono son semejantes. Porque dos ángulos que tiene uno, también los tiene el otro. Entonces, planteo la semejanza. En el triángulo pequeño, por ejemplo, alfa se opone X. En el triángulo grande, alfa se opone 2. Entonces, aquí estoy poniendo el triángulo pequeño. Y aquí, al triángulo grande. Ahora voy a plantear así. Otra vez miro al triángulo pequeño. Por ejemplo, entre alfa y 90, está 3 menos X. En el triángulo grande, entre alfa y 90, está esto, que es 3. Y eso es suficiente para poder hallar X. Nada más hay que operar eso. Y va a salir el valor que me piden. Por lo tanto, X, que es el lado del cuadrado, su medida es 6 quintos. El problema fue tomado en un examen de admisión en una universidad prestigiosa, aquí en Lima, Perú. Dime, ¿ya te has suscrito a mi canal? ¿Qué esperas? Anímame para seguirte suministrando más material en forma gratuita. No te vayas a olvidar. Muy pronto te hago más ejemplos para que aprendas bien el bagaje de problemas que existen en este tema de semejanza de triángulos. y muchos temas más. Mientras me voy. ¡Chao!